Hola chicas, buenos días, buenos días por este lado. ¿Cómo están? ¿Cómo les amaneció ahí en su casa? Acá ya vieron, lloviendo, lloviendo. Oigan chicas, voy a sacar unas pechuguitas de pollo porque se nos antojó, Esteban tuvo la grandiosa idea de hacer caldo tlalpeño. Lo han probado, les gusta, no les gusta. Ya habíamos sacado chicas desde ayer picadillo, pero este, pero no, pero no. Este vamos a, lo voy a guardar chicas, lo voy a volver a guardar porque, ay aquí no cabe, no cabe, porque este, porque hace frío, no hace frío chicas, pero pues está lloviendo, entonces pues se amerita, se antoja, ¿verdad? Entonces, pues bueno, Estebancito va a hacer el caldo tlalpeño, ese pues ya, para mañana, ¿ok? Tengo que limpiar el refri chicas, nuevamente. Entonces, pues bueno, nada más que yo me voy a bañar chicas, miren, ando bien, chimoltrufia. Entonces, por eso no les doy la cara, ¿ok? Pero bueno, ahí me están viendo. Así que me voy a meter a bañar y toda la onda, ¿vale? Y este, y pues bueno, ya a descongelar esto, ¿vale? Ahorita lo voy a poner allá en agua caliente o no sé, ¿ok? Pero bueno, ahorita les mostramos qué rollo con esta onda. Miren, chicas, les muestro. Así nos amaneció por de este lado. Pero pues bueno, es parte de, ¿ok? Mi mamá no está, chicas. Oigan, chicas, pues ya me metí a bañar toda la onda. Ya me di una maquilladita ahí, súper express. Ya saben que no me maquillo tanto. Este, y Estebancito fue a comprar la verdura para el caldo. Ya puso aquí a cocer el caldito, el pollito, toda la onda. Este, le digo, déjamelo ahí que no sé, que no se levante la espuma, le digo, porque me pongo de nervios. Y es que, chicas, no está mi mamá, no está mi mamá. Se fue de viaje. ¿Se acuerdan que les dije que se iba a ir de viaje? Pues anda a dónde, ¿a dónde se fue mamá? Al trabajo. Al trabajo, a Veracruz, ¿verdad? A Veracruz, chicas, entonces estamos desmadrados, ¿verdad? Sí, estamos desmadrados. Entonces, pues bueno, va a ser una semana larga, chicas. Sin el apoyo de mi mamita hermosa. Ya saben que ella, pues, nos apoya bastante, mami. Un besote y un saludote. Un abrazote de oso, si nos estás viendo desde Veracruz. Y, este, obviamente, pues va a tener mucho trabajo, chicas. Ella, pues, va de trabajo. Entonces, pues, así la onda, así la onda. Y, pues, bueno, este, les digo, Esteban fue a comprar la verdura. Calabaza, zanahoria. Ahorita yo voy a ir por el queso. Voy por pañales, a la Leal. Porque ya saben que este vasito está vetado. Él no entra a la Leal. No, no sé, a ver si un día le levanto el castigo. Porque, ay, qué flojera, qué flojera estar yendo yo a la Leal. ¿Verdad? Entonces, pues, bueno. Este, ¿qué iba a ser, qué iba a ser? Oigan, chicas. Ayer tuve un accidente, Patricio, dormido. Yo tenía el clima prendido. No me percaté. No estaba tapado. Pues, ya saben. Cuando nos da frío, pues, nos hacemos pipí, ¿verdad? Entonces, pues, fue lo que pasó. Ya, este, lavé el protector y la sabanita que me ensució. Y, pues, bueno. Ahora, atenderla. Y también quiero, pues, obviamente recoger, chicas. Ya saben, los buros, en lo personal, siempre se nos llena de mugrero. Entonces, pues, bueno. Vamos a darle a atender la cama. Vamos a darle a atender la cama. Y listo, chicas. Bueno, pues, ahí ya quedó el cuarto limpio. De perdido barrido, no trapeado. Porque no voy a trapear, chicas, el día de hoy. Porque ya saben, está bien húmedo. Entonces, pues, bueno. También ahí ya quedó. Despejadito, como nos gusta. Yo sé que ahí hay muchas cosas. Pero están los controles. El difusor. Estos que le gusta poner Esteban. Estos son inciensos. Este, y pues, ahí el perchero. Y, pues, bueno. Las lechitas. La nutri. Y listo. Ok. De este lado solamente nos queda ese banquito. Y, pues, bueno. No trapeamos porque el día está muy húmedo. Ya llegó Esteban, chicas. Vamos a la leal. Ahora nosotros. Ustedes se vienen conmigo. Oigan, pues, les digo que Estebancito ya fue a comprar toda la verdura. Acá, pues, para el caldo talpeño le pone calabaza, zanahoria, tomate, cebolla, cilantro, el aguacate. Y yo, ah, ya trajo acá también las tortillas. Este, yo voy a ir por lo que falta. ¿Vale? Y, pues, bueno. Ahora sí. A partir todo. No, yo ya me, ahí ya me voy a rebanar, he perdido dos dedos en eso. La práctica, la práctica. No, no, chicas. Voy a hacerlo con mucho cuidado, pero muy lento, lento. ¿A ver, te grabo? No, gracias. ¿Quieren ver sangre? No, hombre. Y, pues, bueno. ¿En qué más voy a traer, amor? Queso panela, los pañales. ¿La coca? La coca. Bueno, la pepsi. Este queso asadero, ¿no? Queso asadero. Para la semana. Muy bien. Pues, a ver qué más se nos pega, ¿verdad? Muy bien. Déjenme checar que hay. Ah, pan vivo, ¿verdad? Para los sándwiches. Queso amarillo, paldo. No, hay queso amarillo. Ok. Un poquito te lo paso, anótenlo. Ah, bueno, ok. Bueno, chicas, déjenme anotarlo y, este, para irme a lo seguro. Ok, ahí se queda este bancito, pues, partiendo todo y preparando el caldo tlalpeño. Va a subir ahí a TikTok. Ah, ok. Ahí está, ya ven. Lo va a subir también a TikTok. Ah, también compró este. También compró chile chipotle, chicas. Chipotles adobados. Ahí está. La costeña. Ok. Muy bien. Qué rico, qué rico. Bueno, ahí vengo, ahí vengo. Oigan, de los cuatro que tengo, el único que me quiere seguir a todos lados. ¿Verdad que sí, Uri? Sí. Diles hola. Hola. Hola, mándales un besito. Ay, qué rico beso. Bueno, chicas, déjenme el amarro y, este, pues, a darle con todo a la compradera. Ay, sí. Pero bueno, vamos a darle. Oigan, el azueto y lloviendo. Pero bueno, no hay de otro. Mi vidrio quebrado ahí se ve. A ver cuándo, chicas, a ver cuándo lo arreglamos. Pero bueno, ni modo. Ni modo. Bye, chicas. Ponlos ahí. ¿Sí? Mételo ahí. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ten, échala ahí. ¿Cuál es la de las tres que está aquí? Esa. Ten. Su papá quiere unos roles glaseados. Roles glaseados. Ten, échalos ahí. Sí. Y el pan bimbo. Ay, que esté suavecito. Este. No, es chico. Tiene que ser grande. Este. Ten, échalo ahí. Eso. Ay, ¿sí puedes? Eso. Aldo quiere unas príncipe de Nutella. Ten. Ponlas ahí. En el carrito. ¿Y qué más? Los pañales. Ven, vamos a los pañales. Acá están tus pañales. Los pañales de pato y mis pañales. Doscientos cuarenta y cuatro. A veces los ponen en promoción en doscientos pesos, pero ahorita están en dos cuarenta y cuatro. Ten, échalos. ¿Y si puedes? Échalos. Fuerte, fuerte. Eso, gordito. A Patricio le gustan estas. A lo mejor se las podemos estar ahí como que, ¿cómo se dice? Que comparta con Uriel. Despacito porque se quiebran estas. Y ahí se las vamos como que administrando. Oigan, lo malo de aquí de la, ¿cómo se llama? De la Leal es que no tienen champús buenos. O sea, el más pasable a mi consideración es el Caprice, pero no me hace, chicas. Ya no me hace. Y el Savile, pero tampoco ya no me hace. Ahorita estoy usando ese rosa banar para acondicionar y está bien feo, bien feo. A mí, en lo personal, no me hace. Pero bueno, entonces yo creo que voy a tener que ir a la Benavides. ¿Por qué no, chicas? No hay. Aquí sí les falla en esa cuestión de los champú y el acondicionador. Entonces, pues bueno. Vamos a ver qué onda. No sé, no sé qué se me antoja y no me pienso ir de aquí sin algo en las manos. Mira, Mauro quiere estas rufles rojas Mega Crunch. Pónselas ahí. Esas son para Mauro, pican mucho. Échalas ahí. Échalas. Eso. Ten, yo creo que hay unos de estos submarinos de chocolate. De esos. Me iba a comprar unas conchas, pero no quiero tomar café y las conchas me gustan chopeadas. Vámonos, ya. Oigan, ya salimos de la Leal y miren lo que nos compramos. ¡Niomi! Son este, ¿cómo se dice? Son tiras enchiladas de guayaba. Están ricas, ¿verdad, Uri? Están muy ricas, chicas. Qué delicada. Se ve la imagen súper clarita. Me encanta. Me encanta cómo se ve. Este, ¿y eso qué es con la cámara frontal? No sé qué rollo. No sé a qué le moví. Tiras enchiladas. Están bien buenas. ¿Quieres otro, Uriel? Sí. Sí. Ahí va. Claro que quiero acabármelas antes, antes de llegar a la casa. Ay, mira, se cortó muy poquito. Hola. Vengo aquí a la Navidad, chicas, a comprar el champú, acondicionador y el refresco porque no había ya. No había. Pura coca y a Esteban le gusta la Pepsi. ¡Adiós! 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 También buenas, chicas. Y es fruta. Es guayaba. No pica nada. Pica allá, allá. No pica nada, ¿verdad? Está rica. Sí. Déjenme hago más para adelante. Me estaba esperando. Está un carro aquí. ¿Qué? Está un carro delante de mí. Ahí está ya. Muy bien. Oigan, yo estoy acá también en la... ¿Cómo se llama? A ver, miren, aquí hay una oferta. Está Herbal Essence 2% 20. Champú y acondicionador de 400. Pues yo creo que sí. Porque este está bien caro, chicas. Bueno, 13 meses, serían 8 y 8. 160. Y no, iba a llevar el Elvip. No, pero está en 120 cada uno. Carísimo, chicas. Es que esto no conviene comprarlo aquí. Conviene comprarlo en Sam's o en Costco. O en Walmart. Pero bueno, yo creo que me voy a llevar estos dos. Que están en promoción porque normalmente están en 96 pesos y 91. Bueno, pues ni modo, ni modo estos dos. Vámonos. A ver, ¿cómo huele? A ver, ¿huelele? ¿Huele rico? Mi mamá llevó el morado. De hecho, vino a comprarlo aquí, creo. El morado. ¿Cuál huele más rico? Oigan, díganme si no soy floja. Estábamos ahí en la Benavides. Y por no venirme cruzando con Uriel, me di la vuelta. Le di la vuelta a la manzana para estacionarme aquí afuera del Seven. Soy bien floja, chicas. Oye, ¿tu mamá es bien floja? Sí, sí, ¿verdad? No, hombre, qué cosas. Pero bueno, ya estoy aquí afuera del Seven. No, chicas. Es que ahorita estaban pasando bastantes carros. No me crean. Pero estaban pasando muchos carros. Dije, no, hombre, no me voy a arriesgar. Y luego Uriel se me podía resbalar o yo. No, mejor no. Preferí darle la vuelta a la manzana. Pero bueno, vamos a comprar la Pepsi porque no había ni en la Leal. Ni aquí en la Benavides. Shuriel. Voy a ver si hay aquí Pepsi normal. Allá pura light, pura cero. Pues esa no nos gusta. Ok, pero bueno. Déjenme voy. Aquí sí hay. Aquí sí hay muchas. Es 44 pesos, chicas, el vicio. Sale caro. Dice, Esteban, traite dos porque vamos a estar aquí toda la tarde. Porque es asueto. Ya ven, ya llevo mi dotación de chucherías. Vámonos. Ahora sí. Oigan, chicas. Pues les muestro. Miren qué rico comió Uri. Y es que le digo a Esteban que ahorita en la Leal, chicas, me decía que tenía hambre. Es que no hemos almorzado, ni desayunado, ni nada. Pero miren, valió la pena. Con verdurita y todo. Está rico, mi amor. Bello. Ay, qué rico. ¿Te gustó mi caldo? Ay. Así, así. Así. Eso, mi corazón. Y Patito, ¿cómo va? Eso, mi amor. Lo llevas muy bien también. Oigan, chicas. Pues ya está el caldito. Miren Estebancito. Yummy. Ahí les muestro el dedo. Porque ya saben que yo soy bien básica. Casi no le pongo nada. Pero ya está aquí el caldito tlalpeño. El arrocito. ¿Qué es más caldo? Ay, se empañó, se empañó. Y pues bueno. A darle, mis chicas. Ahorita les muestro cómo queda el mío. Miren, chicas. Ahí les muestro el platillo de Esteban. Ya con el chipotle, el aguacate, queso panela y pues todo. Ay, qué deli. Y provechitos y están comiendo, chicas. Oigan, chicas. Pues miren, así quedó mi platito. Y a mí, bueno, Esteban también. Pero a mí me gusta el arroz afuera. No adentro. Ok, lo disfruto más. Oigan, literal, corrí a todos. Les dije, a ver, déjenme hacer mi chamba. Y ustedes ya vayanse a acostar. Ahorita disfruten de este climita. Y pues bueno. Vamos a darle, mis chicas. A darle a la limpiada de la cocina. Para dejar todo esto clean, clean, clean. Sí, amor. Sí, señor. Que deje bien limpio, dice. Ya me puse a guardar todos los trastes limpios que había. Lo sequé toda la onda. Ya nada más me faltan los cubiertos. Ok. Pero bueno. Les muestro, les muestro cómo está el clima. Sigue lloviendo, sigue lloviendo. Oigan, mi mamá la lavó. Mami, ahí la dejaste. Voy a tener que lavársela, chicas. Pero ya, pues, ahorita no. No pienso salir por ella. Oigan, si a alguien le interesa esa lavadora, llévensela. Vengan por ella, llévensela. Porque ahí se va a echar a perder. Ok. Si les interesa, mándenme mensajito por Instagram. ¿Vale? Y les paso mi dirección para que vengan por ella y se la lleven. Ok. Pero bueno. Ahí quedó. Y pues bueno. Vamos a darle, vamos a darle. Y pues bueno. Voy a empezar a echar aquí, pues, todo lo que ya, chicas. Todo lo que ya no nos comimos, obviamente. Yo no tengo perritos, gatitos, nada por el estilo. Ya les había comentado para echárselos, ¿verdad? Entonces ahorita lo echo yo de afuera. Al bote de la basura. Sinceramente no. O sea, no es tanto que digas, ay, vas a desperdiciar mucho. No, chicas. Oigan, comieron muy bien los niños. Aldo, Mauro, Patricio y Uriel comieron excelente. Y es que les dije, si no comen bien, no les voy a dar su premio. Entonces, ya saben. Ahorita que fuimos a la leal, todos me encargan. Y pues bueno. Miren, o sea, lo que dejaron los niños. O sea, ni es nada, chicas. Este es de Patricio. Uriel ya lo vieron arrasando con todo. Ok. Pero bueno. Ahí quedó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, chicas. Voy a separar las tortillas porque si no se nos echan a perder. Porque las dejo aquí afuera. No las envuelvo. No las meto en... Pues ya saben, tienen que estar aquí cubiertas con papel o con una servitualla o con una toallita. ¿Verdad? No sé. Yo le digo secador. No sé ustedes cómo le llamen. Cuando vino mi amiguita Lili, chicas, de México, me trajo varios secadores. Así le digo yo. Y le dije, ¡ay! Los voy a usar para las tortillas. Entonces, pues es de la manera que, pues no se nos hacen duras. No se nos hacen feas. Y miren, o sea, sinceramente, uno no se tarda ni tres minutos, chicas, en hacer esto. Nada más que, pues, ya saben, la flojera, la huevonada. Yo así le digo, chicas, porque no hay otra excusa más que ser huevona y ser floja al no separar las tortillas. O sea, ya ven, no me tardó nada. Este es uno de los secadores que me trajo mi amiguita Lili. Entonces, por ejemplo, pues ya las pongo aquí. Las envuelvo súper bien, que no les entre el aire ni nada. Y como ahorita, bueno, el día de hoy no hace calor, pero, pues, obviamente. Me gusta ponerles una bolsa de plástico. Las meto aquí. Y ahora sí al refrigerador para que, pues, nos duren más, chicas. Ya dijo Estebancito que en la cena vamos a estar comiendo, cenando huevitos estrellados, ¿ok? Ahí está. Pensé que estaba sucia la cámara. Pero bueno, ahí quedó. Y ya nada más al refrigerador. ¡Gracias! 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 Oigan, la vez pasada me preguntaban que por qué nunca limpio mi microondas. Yo creo que es una persona que nunca se pierde mis videos y los ve de pe a pa. Muchas gracias, muchas gracias. Oigan, pero es que no sirve, no sirve. No sirve este microondas. Literal, está de adorno para que no se vea ese huecote. No sé si mandarlo a arreglar o ahorrarle para comprarme otro, pero no sirve, chicas. Este era de mi tío, que en paz descanse. Y yo creo que no me lo quería heredar. No me lo quería heredar porque, ¿de cuenta que fallece él, chicas? Literal, está nuevo, miren. O sea, está nuevo. Mi tío nada más. Les digo para qué lo usaba, para hacer palomitas de esas de bolsa. Nada más. Es de la... Él lo compró en RAC. No sé si allá en su ciudad, en su estado, en su país haya esta compañía RAC. Y no sé si lo... No, no sé, chicas. No sé, pero no sirve. No sirve. De hecho, está limpio, chicas. O sea, está limpio. Pero aquí nada más guardamos, por ejemplo, algo para que se calien... Se enfríe, perdón, para que se enfríe. Y luego ya lo metemos al refri. Pero no, chicas, no sirve. Ok, así es que, pues bueno. Este... Pero ahí les dejo el dato nada más, por si tenían esa duda. Oigan, y nada más para que no digan, le voy a dar como que la limpiadita así. Superficial. Porque pues les digo, está limpio. Está limpio. Miren el plato, o sea, no les miento, no les miento. Pero bueno, ahí está el dato nada más para las que tenían duda. Oigan, y ya saben que ustedes pueden dejarme sus inquietudes, sus sugerencias, sus críticas buenas, malas, intencionadas. Este, lo que quieran, chicas. Aquí lo importante es que tú dejes tu like, tu comentario, un emoji, pues para que toda esta onda de YouTube, ¿verdad? El algoritmo, pues me vaya recomendando ahí en la página principal de YouTube, ¿ok? Muchas gracias, mis chicas, a las que lo hacen. Y pues si ya es de tu agrado y me gustas compartir por ahí, pues muchísimas, muchísimas gracias, ¿ok? Y bueno, chicas, ya le di la barriguita. Como vieron, no voy a trapear. Sí está como que un poquito sucio, miren. Pero pues el día está bien húmedo, chicas, bien húmedo. Entonces no se va a secar. Lo que sí voy a hacer es que voy a lavar, ¿ok? Voy a echar una lavadora, aunque sea, pues para que no se me vaya acumulando, ¿ok? Voy a estar echando, chicas, los uniformes de Esteban. Porque, pues ya el miércoles él se va a trabajar. Y pues eso sí nada más me gusta ponerlo así aparte, ¿ok? Ya saben que pues él anda ya en la calle y no me gusta mezclarlo con la, con la ropita de los niños, ni la de él, ni la mía. Pero pues bueno. A este solamente le pongo suavitel y pues el detergente. Y listo. Oigan, chicas, ya para finalizar, este, voy a darle una limpiadita al baño, una lavadita. Ya saben que aquí tratamos de hacerlo, pues, si es posible, todos los días o un día sí, un día no. Ya saqué los papeles del baño, chicas. Y pues bueno, a darle, a darle, ¿ok? Miren, chicas, les digo que estoy usando el Banar, pero sinceramente no está nada bueno. A mí me gusta este Do, pero pues ya no tiene. He estado usando lo que es el shampoo y el acondicionador. Pero miren, ya hasta les pusimos agua, chicas. Pero ya, ya van para afuera, ya, ya no tiene. ¡Suscríbete al canal! Y listo, ya puse ahí los, el shampoo y el acondicionador que compré ahí en, en la farmacia. Y pues bueno, chicas, les muestro. Ya está limpiecito el baño y esto. Ya nada más me falta barrer y trapear. A darle. ¡Yay! Oigan, chicas, seguimos lavando, ¿eh? Voy a poner a doblar esta ropa, colgarla, guardarla, pues para que no se me vaya acumulando. ¡Suscríbete al canal! Oigan, chicas, chicos, les digo que sigo lavando, ¿eh? Pero pues bueno, este, no hay de otra, no hay de otra, mis amores, más que a darle, a darle con todo, ¿ok? Voy a pasar a la hora de la secadora. Oigan, chicas, pues yo creo que hemos llegado al final de este video ya con la casita limpia. ¡Yay! Lo logramos una vez más. Les debo la trapeada porque les digo que está muy húmedo, ¿ok? El día. Pero pues bueno, mis amores, me voy a hacer, yo creo que, no quiero tomar café, pero yo creo que voy a hacer un té de canela para comerme mis, ¿cómo se llaman? Los submarinos de chocolate que me compré, que me encantan, me encantan. Nada más que, pues obviamente voy a tener que compartir con el Uricracio porque, déjenme los abro, déjenme se los antojo, chicas. Y miren, ya lo escuchó, ya escuchaste, ¿verdad? Ya escuchaste. Tienes hambre, dice que tiene hambre, chicas. Miren, así, trae tres, trae tres submarinos. A mí me gustan los de fresa, los de vainilla, pero estos de chocolate, déjenme se los muestro. Estos de chocolate me hicieron, están chiquitos, miren, están chiquitos. A ver. ¡Ay, qué rico! ¿Está rico? Trae relleno de chocolate. No, yo creo que con un vaso de refresco, chicas. Otra mordilla. ¡Eso! ¡No, Uri! Gente, te lo doy. ¡Agárralo! ¡Tómetelo! Yo me como estos dos. ¿Ok? Pero bueno. Y, pues bueno, chicas, yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Quiero subírselos el día de hoy, lunes. Vamos a darle con todo ahorita a la editada, chicas. Y, pues bueno, me voy a acostar aquí en el sillón porque en mi cuarto está Estebancito y Patricio bien dormidos. Así que, pues bueno, Estebancito estaba quedando dormido viendo el celular. Pero Patricio está súpito. ¿Ok? Pero bueno, mis chicas, espero que tengas muy bonito día, muy bonita tarde, muy bonita noche o muy bonita madrugada. El día de hoy me despido de día. Así es. Y, pues bueno, espero que puedas estar presente aquí en el video con un comentario, con tu like o simplemente con tu bonita vibra. ¿Ok? Me mando un besote y un abrazote de oso. Cuídate mucho. Fórtate bien. ¡Bye! ¡Adiós!